Hola, buenos días amigos B-Fit. Hoy nos encontramos con Bárbara Montilla, mejor conocida como Bárbara Blade. Definitivamente, ya me bautizaron en el programa como Bárbara Blade. Un placer tenerte aquí, de vuelta. Igualmente, encantada el día de hoy de compartir contigo mis clases de flexibilidad. Totalmente, hoy estamos cubriendo a Algi, que sigue en una asignación especial, debe estar por Catar. Se quedó por allá disfrutando. Muy bien, nos vamos de una vez con la pregunta del día. Bueno, esta pregunta me la hacen muchísimo en mis entrenamientos de flexibilidad y te tengo la respuesta. Totalmente, tiene que ser nuestro entrenamiento de flexibilidad después de nuestro entrenamiento principal. Porque vamos a llevar nuestro cuerpo, nuestros ligamentos, nuestros tendones a una máxima apertura y se van a relajar totalmente. Entonces, no es recomendable hacerlo antes porque vas a estar muy relajado para tu entrenamiento más fuerte y no te va a favorecer en lo absoluto. Entonces, siempre al final Bárbara, siempre al final. Siempre al final, además que nos va a servir muchísimo para evitarnos lesiones o alguna dolencia que tenemos por ahí, recuperamos con nuestro entrenamiento de flexibilidad. Ya lo sabes Lucía, allá en casa. Lucía, al final, el entrenamiento, la bloquea de flexibilidad siempre al final. Ya sabes Nati, por ahí vi que me mandaste saludito y hiciste tu entrenamiento de flexibilidad al final. Buiciosa, buiciosa. Muy bien. Muy bien. Vamos a empezar entonces nuestra rutina de hoy. Hoy me encanta porque no solamente hacer entrenamientos de flexibilidad, es hacer el split, hacer el puente, lo que muchos creemos que es. Hoy vamos a hacer una rutina para empezar a fortalecer nuestros hombros y nuestras muñecas para lograr eso que quizás uno cree que no pueden hacerlo, pero es nuestra parada de manos. Bueno, ok. Tenemos que desglosar nuestro ejercicio en varios segmentos para poder trabajar hasta el dedito que necesitamos que se agarre bien durito del pie. Así que sin más nada que decir. ¿Cómo está bravo? Ay, ay, ay. Hoy vamos a salir caminando de aquí del programa de Parada de Man. Muy bien, comenzamos. Vamos a mover nuestras muñecas. Círculos. Muy bien. Agarramos, entrelazamos y extendemos hacia adelante. Ajá. Así al revés para totalmente estirar nuestros codos y nuestros brazos. El trabajo hoy va a estar súper enfocado en nuestros brazos, ok, en desarrollar esa fuerza que necesitamos para poder hacer una parada de manos. ¿Sí? Muy bien. Agarramos aquí atrás. Hacia atrás y abrimos nuestro pecho y dislocamos nuestros hombros. Ay, ay, ay. Por aquí estamos como Algi. Ajá. De lo que se salvó Algi. Ay, de lo que se salvó Algi. Muy bien. Abrimos. Ok. Vamos aquí. Círculos. Vamos a hacer movilidad en los hombros porque no saben la importancia que es tener esos hombros bien fortalecidos y tener una buena movilidad. Ok. Vamos aquí. Agarramos. Separamos nuestras piernitas y vamos hacia un lado. Estiramos, estiramos. Muy bien. Mantenemos. Y ahora nos vamos al otro lado. Estiramos. Esto está buenísimo, Bárbara. Aquí vamos a estirar hasta las uñas, todo. Muy bien. Abajo. Eso. Ahora nos vamos a agarrar las manos aquí y vamos a presionar hacia arriba. Vamos. Ajá. Es aquí donde yo pongo a prueba a todos mis alumnos. Vamos. Vean. Esto me gusta mucho cuando tengo alumnos que quizás no han enfocado mucho el tema de la flexibilidad porque ven las dos partes. Totalmente. Hasta donde yo puedo llegar mis brazos, ¿cierto? Y como el que pasa. Estos súper músculos trancan también nuestra flexibilidad. Por eso es importante practicar la flexibilidad. Ahora vamos a caer hacia adelante. Recuerden lo que hemos trabajado en las rutinas anteriores. Abrimos piernas, abrimos músculos y dejamos caer todo nuestro cuerpo hacia adelante con nuestras manitas agarradas. Bueno, está llegando. Enfocando el trabajo. Enfocando el trabajo. Aquí vengo yo y ayudo a ejercer un poquito más de presión para hacer el efecto de nuestro entrenamiento. Bárbara, me gusta buenísimo para Nati, definitivamente. Total. Vamos ahora a estirar un poquito nuestro isquio por aquí atrás. Separamos para mayor comodidad. Si usted ya llega completo, pues junta sus piecitos para más dificultar. Pero hoy vamos a hacerlo aquí para que ustedes en casa se sientan más cómodos. Y vamos a flexionar y extender alternamente nuestras piernas. Recuerden siempre, abdomen adentro, espalda derechita. ¿Ok? Esto. Como un bailecito. Ajá, como un pequeño bailecito. Ajá. Muy bien. Y ahora mantengo extendida y empujo hacia abajo con mis manos. Llevarme. Eso. Muy bien. Ocho repeticiones. Tres series. Está muy bien. Siete. Y en el último me empujo y subo. La importancia de regresar a cada ejercicio, no se les olviden. ¿Ok? Y no cerremos por cerrar. Aprendamos a utilizar nuestro cuerpo siempre a nuestro favor. ¿Ok? Vámonos al piso un momentico para cerrar nuestro estiramiento. Y ahora vamos a abrir. Sacamos glúteos. Sacamos glúteos aquí. Escuchen ese ti. Saquen los glúteos para que lleguen mejor las piernas hacia abajo. Agarramos. Y solamente vamos a flexionar, extender. Flexionar, extender. ¿Ok? Espalda derechita. Abdomen hacia adentro. Y aquí nos vamos a relajar. ¿Sí? Y podemos contar unas 12, 16 repeticiones. Hasta que nos sintamos bastante cómodos con el ejercicio. Muy bien. Con esto ya estamos listos. Ya estamos listos con estos pequeños calentamientos para iniciar nuestra rutina. Pero primero nos vamos a un corto. Vámonos a un corto. Eso es correcto. Eso. Estamos de vuelta amigos B-Fit con nuestra amiga Bárbara Blake. ¿Qué nos viene Bárbara? Ay, ay, ay. Nos vamos con la rutina principal. Y hoy traje mis mayores aliados que son los bloques de yoga. Cómprenlos en casa. No son caros. Y de verdad que eso les va a servir tanto para relajar como fortalecer cada parte de su cuerpo. ¿Ok? Bien. Entonces, como nos vamos a nuestra rutina principal, vamos a hacer ejercicios un poquito más de dificultad. Vamos aquí. Vamos a poner un solo bloque ahorita. ¿Verdad? Solamente vamos a montar nuestras puntas de los pies. ¿Verdad? Pero yo me voy hacia adelante. ¿Ok? Me voy a poner un poquito así de lado. Bárbara, dime algo. Si en casa no tengo los bloquecitos, ¿con qué puedo trabajar? Lo hacemos sin ellos. Sin los bloquecitos. ¿Ok? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Hacia adelante, hacia atrás, empujando. ¿Qué pasa? Que los bloques de yoga nos dan más, nos incrementan más la dificultad del ejercicio. Entonces, yo voy a relajar hacia abajo. Subo relevé y bajo. ¿Ven? Van a sentir esa tensión deliciosa de nuestros isquiotibiales, pero con todo. ¿Sí? La idea es que cuando ustedes lo hagan abajo, sientan como ese efecto, de lo que hemos venido hablando en las antiguas rutinas, el efecto rebote. ¿Qué tal si mostramos acá, si no tengo los bloques, cómo lo manejo en casa? Ahora, subimos y bajamos, sube el relevé y lo bajas, tratando de mantener nuestras piernas siempre extendidas y podemos utilizar nuestros bloques aquí en nuestras manos para poder sentirnos más cómodos a la hora de hacer el ejercicio, porque necesitamos que nuestra espalda esté totalmente derecha. ¿Libros en caso dado? ¿También podemos utilizar los libros? ¿Libros totalmente? Ok. ¿Rodillas rectas entonces? Exactamente. Muy bien, excelente. Bien esa postura. ¿Ven? La espalda es muy importante en este ejercicio para poder obtener los resultados que deseamos. Estos tipos de ejercicios, hacemos 8 repeticiones, 1, 3 series y estamos muy bien. Ok. Ahora subimos. ¡Buenísimo! Y ahora nos vamos a ir con el bloque, ¿verdad? Hacia abajo. Lo deslizamos, lo coloco, subo y regreso. La idea es tratar de colocar nuestro bloque a mayor distancia. O sea, es más que todo como un reto de exigirnos nosotros mismos de poder empujarnos más hacia atrás. Entonces yo lo empujo lo más que pueda, subo y regreso alcanzándolo y lo subo conmigo. Si en caso de a dos no puedo bajar tanto, tengo un problema de cadera, de flexibilidad. Separamos piernas. Ok. La idea es que vayan a su ritmo. Si usted en casa solamente puede llegar hasta aquí, usted me hace el ejercicio hasta aquí y baja aquí. La idea es que piernas extendidas, espalda derechita. Usted va a ver. Esto como yo les digo a mis alumnos. Nosotros hacemos push-ups y créanme que eso es como a mi enemigo de todos. Y uno comienza el primer día, dos. El segundo elemento, agregamos tres. Poco a poco. Y cuando vas viendo, estás haciendo tus 50 push-ups sin ningún problema. Es lo mismo con la flexibilidad. Lo importante es que lo dejas. Vayan a su ritmo, vayan a su ritmo que lo van a poder lograr. Muy bien. Entonces realizamos este ejercicio. Nuestro reto de subir y bajar con el bloque. Lo realizamos ocho veces. Entonces podemos hacerlo con cualquier elemento que tengamos en casa. Que yo lo coloco, subo y bajo y lo agarro. ¿Sí? Una vez realizados estos ejercicios, nos vamos directamente al piso. Aquí es donde empieza lo bueno. Ay papá. Cuando yo digo vámonos al piso. Ya tengo miedo, Bárbara. Cuando yo digo vámonos al piso, empieza lo sabroso de los deliciosos. Ahora aquí vamos a incrementar nuestros retos. Primero, empuja hacia adelante y hasta donde yo llego. Ahí dejo mi bloque. Agarramos el otro bloque y vamos aquí a fusionar un ejercicio. De columna. Con. Eso. Y ahora sí en el bloque. Giramos. Agarro. Arriba. Giramos. Muy bien. Coloco. Recuerden hacer ocho repeticiones de todos estos ejercicios. Pueden realizar tres series. Ponen buena música y disfrutan de su entrenamiento de flexibilidad. Ahora siento como toda la espalda se tira. Y arriba. Muy bien. Excelente. Uno más. Y coloco. Muy bien. Perfecto. Ahora dejamos a un lado nuestros bloques, ¿verdad? Porque ya desarrollamos un poquito de flexibilidad, calentamos nuestros friquios. Ahora necesito trabajar otra parte de mi cuerpo para lograr lo que estamos trabajando hoy, que es empezar a experimentar nuestra parada de manos. Colocamos nuestras manos aquí y aquí vamos a presionar hacia arriba. Ok. Ok. La idea es que los brazos estén totalmente pegados al piso, pero es válido que empiecen así. Recuerden la importancia de empezar a conocer el ejercicio. Total. Empezar a transmitir esa información a nuestro cerebro que es lo que necesitamos. Entonces, aquí podemos abrir las piernas donde nos sentamos cómodos y presionamos. De esta manera, ¿no? Esta presión que yo hago es la misma presión que yo hago para subir en parada de manos, ¿ok? Porque el secreto de la parada de manos es empujar el piso. Bárbara, dime algo. Si en casa no puedo realizar este movimiento, ¿cómo puedo empezar? Hacemos cucho. 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 Ajá. Totalmente. Siete. Y ocho. Muy bien. Ahora nos vamos con una sola pierna. Y uno. Es dos. Tres. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y cambio de lado. Recuerden trabajar ambas piernas. Dos. Nos vamos a sentir siempre más cómodos con una que con la otra. En mi caso, la derecha. Cinco. ¿Tú con cuál tienes más flexibilidad? Creo que con la izquierda. ¿Con la izquierda? Ah, eres zurdo. Muy bien. Ahora vamos aquí. Relajamos. Siete. Y ocho. Muy bien. Nos vamos a arrodillar. Nos vamos a arrodillar. Y vamos a hacer un pequeño trabajo de muñeca. ¿Ok? Súper relajante la rutina. Sí. Me encanta. Hay rutinas que yo las funciono con un entrenamiento funcional para poder desarrollar esa fuerza que necesitamos. Como hay rutinas que son totalmente relajantes. Pero te ponen a sudar. Total. Y aquí te sudan. Vamos aquí. ¿Qué necesitamos ahora para nuestra parada de manos? Nuestra movilidad en nuestros brazos. No podemos hacer una parada de manos así. Porque inmediatamente en lo que suba tu cuerpo, tus manos van a ser así. Porque él no está soportando el peso. Entonces, ¿qué queremos? Manitos totalmente hacia el frente. Y empujamos nuestros codos. Vean cómo yo los roto. ¿Verdad? Rotamos los codos. ¿Verdad? Entonces, yo me quedo aquí y empujo hacia adelante. Ocho veces. Bien. Siete. Y mantengo ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Ahora vamos a ir hacia adentro. ¿Verdad? Y aquí voy a empujar más nuestros codos hacia afuera. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Y aquí, si he casado en casa, me duele la rodilla, puedo colocarme algo abajo. Sí, totalmente. Nosotros realizamos nuestros ejercicios en mano. Lo que pasa es que hoy también estamos un poquito rebeldes y estamos atrasando sin mano. Ya saben, en casa, nos ponemos las tu cuaditas sumadas. Lo importante cuando estamos haciendo este ejercicio es que aprendamos a agarrar el piso. ¿Ok? Porque eso es pieza para nuestra parada de mano. Bien. Ahora vamos a poner nuestros puñitos y vamos a llevarlos adelante y atrás. Adelante y atrás. Estamos como que en este ejercicio de fuerza fortaleciendo nuestra muñeca. Porque juega el papel principal en nuestra parada de manos. ¿Ok? Siete. Y ocho. El último ejercicio, no a muchos les gusta, pero cuando le agarran el truco, me empieza a agarrar. O sea, ese es fuerte. Colocan aquí. ¿Qué pasa? Que yo mi peso lo ejerzo hacia adelante. ¿Ok? No me tiene que doler. ¿Sí? Y yo voy hacia atrás. De esta manera, ¿no? Ajá. Siete. Y ocho. Mantengo atrás. Siete. Y ocho. Muy bien. Voy aquí ahora. Hacemos espagueti. Como hacen los espaguetis. Relajamos. Muy bien. Y ahora nos vamos a nuestros ejercicios principales para empezar a lograr nuestra parada de manos. Como les dije, es como el push-off. Vamos a empezar a trabajar elementos que nos van a ayudar a desarrollar fuerza en los brazos, en el pecho, para poder alcanzar la meta que es hacer la parada de manos. Yo nunca he hecho una parada de manos. Muy bien. Imagínate. Vamos a usar estos bloquecitos más grandes que tenemos por aquí. Yo igual les voy a explicar con los bloques de yoga, pero con estos vamos a avanzar mucho más. Entonces, yo pienso que podemos usar este. ¿Bien? Vamos a usar este. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Explico aquí algo muy importante. Cuando yo me monto aquí, ¿verdad? Monto las puntas. Yo no puedo estar lejos a esta distancia porque cuando yo extienda no hay línea formada. ¿Ok? La idea es que ustedes estén aquí flexionados y cuando extiendan esté totalmente formada su línea de las manos y el cuerpo. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Uno, dos, tres, cuatro. Se paro un poco y dejo caer mis pies. ¿Lo haces ver tan fácil, Bárbara? Se hace ver tan fácil. Totalmente. Bárbara, Blade. Miren, esa caída es importante porque cuando lo vayas a hacer, porque lo va a hacer, vas a sentir cómo caes de impacto. Entonces, nosotros tenemos que aprender a controlar esa fuerza. Como les estoy diciendo, es cuando hacemos nuestro buchón igualito. ¿Ok? Entonces, hacemos este ejercicio, colocamos, intentamos empujar. Cuando extendemos, empujamos nuestros glúteos abriendo nuestra palda para que quede lineal y así desarrollar la fuerza. y estar en la postura correcta para hacer la parada de manos. Y vamos a subir. Uno, dos, tres, cuatro. Y luego, separamos un poquito, nos preparamos y caemos con las piernas extendidas. ¿Ok? Vamos a mostrarle a los muchachos allá en casa, a la señora Delvia, allá en casa, ¿cómo se hace? Bien. Esto puede ser el mueble, puede ser una silla, algo que te dé la distancia necesaria para hacer la línea. Pero si solamente tenemos nuestros bloques en casa, lo vamos a hacer, o si todavía no te quieres arriesgar ahí porque te da miedito caerte, porque es normal, nos vamos aquí. Vamos a ponerlo de ladito. Nos vamos a montar aquí. Separamos aquí. ¿Y qué voy a hacer yo? Caer. ¿Ok? La idea es que ustedes empujen hacia arriba, como que están empujando el piso y se haga esta postura en sus brazos. Así desarrollan la fuerza. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, a ver qué tal. Vamos a intentarlo aquí, entonces, yo me voy con el bloque. Eso. Baja hacia adelante, totalmente las manos pegadas al piso y empuja hacia arriba. Exactamente ese es el ejercicio. Ahí vamos, ahí vamos. La idea es que aprendan a empujar su cuerpo hacia arriba, porque cuando yo hago una parada de manos, yo no puedo estar así. No estoy desarrollando la fuerza, sino que yo me voy hacia arriba. Si yo hago esto, caigo. Si yo me empujo hacia arriba, me mantengo más derechita. ¿Ok? Vamos con todo. Eso. Puro power. Vamos entonces aquí a su ritmo. Pueden hacerlo dos, tres, cuatro veces, donde ustedes se vayan sintiendo cómodos. Por favor, no hagan sobrecargas de entrenamiento ni algo que duela. No es que duela, es que lo disfruten y vayan avanzando poco a poco. Yo muestro el progresivo. Vamos. Tú vas con los bloques, pero no se crean, el logo se orbitan el bloque. Tienen que intentarlo en el bloque, porque no sabemos si somos capaces de hacerlo hasta que no lo intentemos. ¿Ok? Así tengo muchas alumnas que me llegan. Yo no tengo nada de flexibilidad, Tich. Y salen haciendo el puente, la parada de manos y yo. Y la flexibilidad que no tenía donde estaba, porque no sabemos lo que somos capaces. Totalmente, hay que intentarlo. Ahora vamos aquí. ¿Estás listo? Bien. Vamos en casa. Estamos aquí, ven. Ponte hacia adelante. Adelante. Muy bien. Manos ahí. Ubica tus pies aquí. Eso sí. Muy bien. Yo te tengo aquí porque obviamente eres más fuerte que yo. Ok. Ahora tú tienes que caminar hacia adelante. Esto. Los pies. La mano no. Porque recuerda lo de la línea. Exciende, 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 exciende. Eso. Ajá. Y ahí. Entre más nosotros avancemos, mejor la línea es la que vamos a formar. No. Los brazos no. Los brazos van hacia atrás. La línea se forma aquí. Eso. Y ahí. Subimos las piernas. Uno. Vamos. Arriba. Subo una y luego la otra. Uno. Extendida, extendida, extendida. Aquí. Extendida y bajo. Y subo la otra. Esta ahora. Vamos. Dos. Eso. Bajo. Tres. Ahora barba. Vamos. La otra otra vez. Son cuatro veces. Tres. Y cuatro. Cuatro. Ahora se para un poquito. Camina hacia adelante. Camina hacia adelante lo más que puedas a la orilla. Y ahora vas a hacer el ejercicio que hiciste con los bloques de caer hacia adelante. Vamos. Y empuja el piso y cae. Es correcto. Ahí vamos. Ahí está el ejercicio. Muy bien. Es normal. Está fuerte. Es normal. Está fuerte. Es normal. No está fácil. Y hay otro que es más delicioso. Ese sí vamos a necesitar nuestra silla y nuestro bloque, lo que tengamos en casa, que es para fortalecer nuestros brazos. Hacemos lo mismo. Nos ubicamos. Extendemos. Ubicamos la línea de nuestro cuerpo. Pueden quedar a este nivel también, sin ningún problema. Es así como si tuviera un bloque aquí. No hay problema. Y aquí solamente vamos a tocar. Esto sí lo hacemos ocho veces. Está bien si comienzas haciendo solamente así. Lo importante es iniciar. ¿Ok? Vamos. Ese sí es sin bloque de yoga. Es como les digo a mis alumnas. Nosotros tenemos que ver el ejercicio y saber cómo desglosarlo. Sacar qué partes en mi cuerpo necesito fortalecer. Vete más hacia atrás. Camina más hacia atrás. Más, más, más. Más, eso, ahí. Y vamos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y bajo. Eso. Así es como se te va. Ahí vamos. Te salvaste, Algi. Te salvaste, Algi. Algi se salvó hoy de esta rutina rica y deliciosa. Muy bien. Ya utilizamos nuestro cubito para fortalecer y mejorar. Otra pieza fundamental para hacer la parada de manos es nuestra pared. ¿Verdad? Pero bueno, hoy no lo vamos a realizar en el pared. En nuestra pared lo que podemos hacer es ubicarnos de la misma manera. Manos en el piso y empezamos a caminar con los pies en la pared. ¿Ok? Así que de esa manera abajo, de esa manera subo. Lo importante es que ustedes vayan desarrollando la fuerza de la parada de manos. Entonces, la meta es, los próximos entrenamientos es que vayamos a hacer nuestra parada de manos así, caminando. La próxima lo vas a hacer así. ¡Wow! Tengo que practicar bastante, ¿eh? Voy a ver los videos de Bárbara. No solamente necesito fuerza en mis brazos, también tengo que aprender a controlar mi core, mis glúteos, mis piernas, de mantenerme totalmente lineal. ¿Ok? Ya saben, ya saben muchachos, vayan a casa. Ok, entonces ahora nos vamos con un, vamos a finalizar nuestro entrenamiento, vamos a cerrar, vamos a relajar las partes de nuestro cuerpo que usa. ¿Ok? Importante siempre. A pesar de que estamos haciendo un entrenamiento de flexibilidad, también tenemos que relajar para irnos bien, lindos y cómodos. Si lo haces de noche, irte a dormir. Si lo haces de día, para que tengas un gran día por tu entrenamiento de flexibilidad. Muy bien, entonces vamos aquí, empujando, porque utilizamos bastante nuestras muñecas, van a sentir dolor, van a sentir que no pueden, es algo normal, están conociendo el ejercicio. ¿Ok? Muy bien, vamos con la otra muñeca. Muy bien, excelente. Ahora hacia abajo, empujamos. Vamos, no generen tensión, solamente relajen, ¿sí? Solamente relajen. Buenísimo, se sienten las muñecas. Muy bien. Muy bien. Ajá, vamos aquí, adelante y atrás. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y arriba y abajo. Cinco, completo. Seis, siete y ocho. Respiramos. Suelto. Tres veces, vamos. De vuelta la calma. Suelto. Estabilizando todo lo que usamos ahorita. Y por último, sacudimos los chakras. Vamos a sacudir todo nuestro cuerpo, nuestro hombro, nuestras manos, nuestros pies. Y ya estamos listos para comenzar el día. ¿Ok? Bueno, mi gente, nos vamos a un pequeño cambio. Sigan en sintonía.